Presencia que tiene el Banco Patagonia en toda la zona, de hecho su nombre hace alusión a la presencia regional. No es casaludar y no es de ahora. Vamos a dialogar con el gerente regional del Banco, que hoy está participando de la 47ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, Diego Lauro, y también con el gerente de la regional local, Jorge Pellegrino, para que nos cuenten un poquitito cómo es trabajar en una entidad que sigue apoyando por el productor y que sigue apoyando a las comunidades que están surgiendo, como es el Bolsón. ¿Es así, Diego? Buenas noches. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que felices, felices de estar acá acompañando otra nueva fiesta nacional del lúpulo, que hacía dos años que, bueno, por la pandemia no se estaba dando, y bueno, en una nueva edición, la verdad que felices de poder acompañar en este fruto tan importante para la cerveza, para realmente lo que le da sabor a la cerveza, y por supuesto como banco acompañando desde ya a todos los productores y a todos, digamos, a toda la gente que trabaja en esta industria tan importante como es la fabricación del lúpulo. Bueno, me imagino la recurrencia de poder recibir a los productores, tanto aquí como en las distintas circunstiales, para poder trabajar este producto tan noble, pero no solo esto, también para aquellos que viven del turismo, Jorge, porque la principal fuente de acceso en toda la región es el turismo, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la entrevista. La realidad es que estamos muy contentos, nosotros como organización y entidad financiera de la provincia, tenemos una obligación hacia la gente, hacia los productores, hacia los distintos sectores que representan tanto el turismo como la producción y la industria también que hay acá en la zona. Bolsón particularmente es una ciudad, a diferencia de otras ciudades de la provincia, que además de turismo, tiene producción, que no es un tema menor. La zona tiene un microclima que la hace una ciudad particular dentro de la provincia, con lo cual a nosotros nos genera un doble compromiso para poder ayudar tanto a la gente relacionada al turismo como a la gente que está relacionada a lo que es la producción en sí. Sí. Diego, finalmente entonces, Banco Patagonia presente en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, ¿y qué es lo que se viene? ¿Tinanos algún anticipo de lo que están tratando de la entidad bancaria para seguir apoyando a los productores? No, a ver, claramente tenemos líneas específicas acompañando a la producción, con lo cual ahí los invitamos a que pasen por el banco, obviamente nosotros los vamos a estar contactando, pero bueno, realmente siempre hay alguna línea que acompañe a la producción y bueno, nada, a todos los rionegrinos acompañándolos en las diferentes fiestas, como acá estamos en el Lúpulo, como estuvimos en las grutas, como en Bariloche en la temporada de invierno, así que la verdad que el banco siempre tratando de estar cerca de los rionegrinos, como en su rol de agente financiero de la provincia, así que nada, contentos, y bueno, realmente, como decía Bruno, y bueno, muy contentos también con la producción de este año, que alcanza las 200 hectáreas sembradas, así que la verdad es que realmente muy contentos también para lo que viene. Bueno, felicitaciones a ustedes y a la entidad, porque es bueno que una entidad tan importante en toda Latinoamérica y quizá mundial, tenga referentes tan jóvenes en cargos directivos que realmente está bueno poder charlar de igual a igual. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a vos. No tan jóvenes, pero muchas gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí la palabra entonces de...